Música Hola, hola, saluditos mi gente hermosa, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar una vez más en aquí en Araceli su cocina Hoy les voy a traer como hacer un delicioso camote en miel o en dulce, por acá tengo el camote, voy a estar usando tres camotitos aquí como ven Están algo grandecitos, voy a estar ocupando también una barra de canela grande, la mitad de un paquete de panela, si ven este era algo grandecito, estoy usando la mitad Ya va a ser el dulzor al gusto, si quieren más de esto o un paquete entero de panela, nosotros le conocemos en Guatemala así como panela o piloncillo, también le conocen mis amigos mexicanos Vamos a estar ocupando agua, así que acompáñenme a hacer este delicioso camote en miel Les quiero mostrar, también ya había abierto la bolsa pero quería mostrarles que en inglés, a ver si alcanzan a leer ahí, en inglés le encuentran como sweet potato, como papa dulce en inglés le ponen Y pues eso quería dejarles saber Muy bien, aquí ya los estuve pelando y ahorita solo los voy a estar así partiendo Así de esta manera Pues los que son más grandes los vamos a partir en más pedazos Y aquí que la tengo toda partida voy a estar agregando lo que es la panela y ahora la vamos a estar agregando el agua, yo aquí tengo medio litro de agua Ahí de agua le vamos a estar agregando, si ven quedó como alas y el camote va a soltar más agua y se va haciendo así que se va a hacer como más caldoso, así que por eso lo vamos a dejar eso de agua Así que como le agregamos el agua, ahora voy a estar agregando la canela, lo que voy a hacer con la canela es partirla un poquito Acá siempre me gusta hacer esto para que suelte más el sabor lo que es la canela Muy bien, aquí ya lo pusimos al juego, lo puse a llama alta, solo que empiece a herver y ya le voy a estar bajando la llama Ahorita lo vamos a tapar, vamos a esperar que herva y ya les voy a estar mostrando cuando yo le baje la llama Esto va a echar mucho líquido cuando ya el camote empiece a cocinarse Pero vamos a dejar que absorba bien sus sabores aquí con la canela Y van a ver como va a quedar este camote de delicioso, así que ahorita lo vamos a estar tapando y dejando que se cocine Ahora le bajamos la llama Bien, y así que estuvo quedando el camote en miel, miren nada más Le estuve dando dos horas, debieron que lo puse y así estuvo quedando Bien, bien cocidito, no aquí no le quiero porque nomás lo parto ahí se parte, así que vean como quedó Bien delicioso, bien cocidito Ahorita me voy a estar sirviendo unos pedacitos aquí para que vean como está Y quedó delicioso, ya ahí va a ser al gusto de ustedes el dulzor, si le van a echar menos panela o más panela Así que ahorita me voy a ir a saborear un mi pedazo de camote en miel o en dulce Vean nada más, aquí me estuve sirviendo un mi pedacito A veces la cámara o la luz no ayuda, vean ahí no está tan oscuro Pero sí quedó con ese toquecito, vean de la panela o del piloncillo Y así me quedó delicioso, así que me lo voy a estar disfrutando aquí con ustedes un mi pedacito Que les digo que está delicioso Me gusta mucho la mielita Con su permiso Quedó buenísimo, vean ahí Buenísimo, buenísimo Con permiso Delicioso, delicioso De oscuro les va a salir, depende como esté la panela de negrita Pues así, si la panela es blanquita, es más clarita Pues le va a salir más clarito su camote en miel Pero igual está delicioso Así que espero que les haya gustado Lo puedan hacer en sus hogares Que es algo bien delicioso el camote Se puede comer en dulce, se puede comer en salado Hay variedad como se puede comer el camote Y esta es una de las maneras que me encanta también comerlo Me cuidan un montón, espero que les haya gustado Compartan, que me estarán ayudando Y también si no se han suscrito Los invito a que se suscriban a este canal Y que esta familia siga creciendo Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Bendiciones 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 Gracias.